Ok, bueno pues hoy estoy muy contenta porque una magnífica sorpresa se prepara para todos, no sólo los sinaloenses ni los saumenses, sino para el mundo entero, gracias a las plataformas digitales vamos a poder disfrutar algo que está cocinando con todo el cariño, con todo el talento y con todo el amor de mi amigo Osvaldo Hermono Peñuelas pero a mí me gustaría que él nos platicara un poco, lo hemos visto a lo mejor a través de los más de veintitantos años que tenemos en la música detrás de, y ahora va a estar al frente de, y con una mega sorpresa, a ver platíqueme de qué se trata Sí, mira, ya tenemos ya con este proyecto de cantar parte del 2021 e iniciamos el 2022 y platicando al finalizar el año coincidimos en que hacía falta cantar canciones que enamoran, canciones de adeveras bonitas y junto a eso dije, es que yo tengo ganas de cantar con mis amigos también y junto a eso también dije, pero es que quiero un escenario digno de presentarle a la gente entonces coincidimos en cantar canciones que grabó el señor Cuco Sánchez porque no todas fueron escritas por él, las que hicimos, pero son canciones hermosas Estamos hablando de cuántos años de trayectoria de Osvaldo, vamos a iniciar, cuántos años estamos hablando Bueno, en la producción como bien decías, algunos 30, 31 años más o menos y siempre, fíjate que yo digo que todos los que estamos por ahí atrás de esa consola tenemos algo de artista por ahí que queremos sacar y que es un deseo, pero siempre guardando el respeto que merecen todos cantantes, compositores, músicos, al menos de mi parte siempre lo han tenido, pero siempre el deseo está ahí y dije, por qué no, si lo podemos hacer y tenemos todas las condiciones y gracias a Dios llegué a esta compañía Titan Music con el que preside el señor Rigoberto García y toda su familia que están implicados, Cristian García, su esposa Sandra de García y bueno, dijimos, vamos a hacerlo, bien decías al principio Apostaron por algo bueno, algo de calidad y a lo largo de estas tres décadas, más de tres décadas se han logrado hacer amistades amistades en las cuales usted ha visto crecer, se ha visto formar en el medio de la música grupera sabemos que la cuna de la música grupera pues está justo aquí, hemos visto grupos que han puesto muy en alto el nombre como decíamos, no sólo del municipio ni de Sinaloa, sino de nuestro país en el mundo entero y ahorita usted tiene un invitado de lujo